La tarde de este viernes se logró la recuperación de un vehículo de marca Nissan luego de una denuncia ciudadana en la que se manifestó la presencia sospechosa de dicho vehículo que había sido reportado como robado. Elementos de la Policía Metropolitana atendieron el llamado acudiendo a las instalaciones de una caseta de servicio de gas LP en la carretera Federal 45 a unos 500 metros del puente de Santa Mónica en dirección a Trancoso, México Explorer.